Música Todos los personajes de los que se hablaba en la obra de teatro como la vecina española que ahora lo hace Rosy de Palma la mamá de Lucas, Castanabel Ferreira entonces todos esos personajes y ver como realmente viven y visten yo creo que es lo nuevo que se puede ver en la película Música Son dos mundos muy diferentes y la verdad es un sueño tener la fortuna de contar como la misma historia en dos ámbitos el teatro es más emocionante porque es un saldo al vacío y es un acto de hey y el cine es más divertido porque tienes la oportunidad de hacer la pre, el rodaje, ir embelleciendo la película y hasta el diseño de los créditos, todo eso influye entonces no sé con cuál me quedaría pero me gustaría experimentar otra vez los dos Música Porque se van a divertir y hay una forma de conectar ya sea con los vecinos o con alguien y van a tener mucha diversión, eso dice mucho, habrá diversión Música